¿Dónde, gobierno? ¿Vamos? ¿A dónde, Barry? Pues a las dunas. Cierro, vámonos. Vámonos, espérate, espérate, las llaves. Quiero cantar un corrido de una troca bien perrona. Su nombre es la mendiga que no se sabe arracar. Tiene la troca más perra que es buena para arrancar. En las pistas clandestinas siempre la miran pasar dando de unos arrancones. Pues para poder ganar la gente muy asustada. Saben bien que va a llegar. Su lietrogeno arreglado que a todos hace espantar. Cuando lo enciende mi primo no puede quedar atrás una máquina perrona. que así los hace volar. Aquí termina el corrido de esta troca peligrosa. Tienes que tener agallas por si te quieres pasear. No vaya a ser que un día de estos hasta te puedas matar. Mi pedo, cabrero. Chingámonos. ¿Esta rola es tuya, Larry? Sí, yo lo estoy haciendo. Perrona, mi compa, ¿eh?